El pacto por Barranca Bermeja anunció su adhesión a la candidatura de Claudia Andrade a la Alcaldía de Barranca Bermeja. La médico Claudia Andrade ratificó que con estas fuerzas políticas va a dar la pelea para recuperar la dignidad de los barranqueños. Este es el real pacto, el verdadero pacto, el que le apuesta al cambio y en ello nos identificamos y es que Barranca Bermeja no se vende, Barranca Bermeja no se hipoteca y Barranca Bermeja no se negocia. Están dadas las condiciones de liberar la ciudad y quiero invitar a hombres y mujeres, a jóvenes a que nos ayuden en esta apuesta, en esta apuesta de cambio, en una apuesta que no está hipotecada, en una apuesta que lo único que busca es el desarrollo y el futuro para nuestras generaciones.